La Virgen de Guadalupe En la región centro del estado de Puebla comienzan su caminata durante la madrugada del 9 de diciembre, después de descansar en los portales de la presidencia auxiliar de Santiago Salitzintla, despiertan cuando aún está oscuro y a la hora del frío más intenso preparan su equipaje, ropas e imágenes religiosas para comenzar el ascenso a la montaña. Durante aproximadamente dos horas realizan la caminata de unos 10 kilómetros, internándose en un bosque frío y oscuro, cargando consigo imágenes de la Virgen de Guadalupe, iluminándose con lámparas por un camino de terrestreía que los llevará al punto, desde donde el conquistador Hernán Cortés observó la gran Tenochtitlán, parado sobre uno de los volcanes activos más importantes de México. Existe incertidumbre sobre el origen de esta peregrinación. La religión católica fue impuesta a los pobladores durante la conquista de América y uno de los métodos fue designar celebraciones a santos católicos en fechas y lugares donde ya se adoraban deidades, aprovechando así las tradiciones prehispánicas. En el cerro del Tepeyac, donde se construyó la Basílica de Guadalupe, anteriormente se adoraba a Tonantzin y se realizaba por las mismas fechas una peregrinación desde todos los puntos del Imperio México.